He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelva atrás Se enojó adelante la obra de Dios Hay momentos difíciles Llega tristeza, llega dolor Llega fracaso, llega problemas Pero nuestra confianza solamente con Dios Aplausos al Señor A ver sus pernas Aleluya, besos Aplausos al Señor Aplausos al Señor He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelva atrás No vuelva atrás No vuelva atrás Siente y ama Aleluya Siente y ama Aleluya Siente y ama Aleluya No vuelva atrás No vuelva atrás Aleluya No vuelva atrás Aleluya Espíritu Santo Espíritu Santo Aleluya Aleluya He decidido seguir a Cristo Pero he cedido, seguir a Cristo, he cedido, seguir a Cristo, no vuelvo a Cristo, no voy a morir, no voy a morir. Si él me llama, állelo, si él me llama, állelo, si él me llama, állelo, no voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. El rey de gloria me ha transformado, el rey de gloria me ha transformado, el rey de gloria me ha transformado, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Aleluya, gracias a Dios, gracias a Dios. Aleluya, gracias a Dios. Aleluya, gracias a Dios. Aleluya, gracias a Dios. Aleluya, gracias a Dios. Ahora a este lado. Solo en Dios, hacia el hombre. Eso. Solo en Dios. La vida, paz, todos y acá. Solo en Dios. No, Dios. No, Dios. No, Dios. No, Dios. muchas veces su vida Dios alto de mí se doblarán todas rodillas toda ley compensarán a Dios clame a mí yo te responderé te enseñaré cosas grandes escucha hermano para que Dios te va a sanar para que Dios te va a librar a su nombre eso vamos vamos solo Dios solo Dios solo Dios hace a nombre feliz solo Dios la vida pasa todo se acaba solo Dios hace a nombre feliz y goza ser hermano hermanas chanita roja chanita pues eso de Dios está aquí no hay no hay odios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay odios tan grande como tú no hay odios no hay odios que puede ser la sobra como tal que no se gustó no hay odios que puede ser la sobra no hay odios gracias gracias aleluya Aplausos a Jesús No hay un Dios tan grande como tú Señor